EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Cahuana del área de física para el sexto de secundaria. El día de lo que vamos a hacer es continuar el estudio de la electrodinámica, pero esta vez con un laboratorio para que se entienda mejor los contenidos de lo que son, este tema muy importante. ¡Ponte cómodo! ¡Comenzamos! Bien, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer es explicarles de forma, en un laboratorio, como una experiencia, cómo funciona la electrodinámica. Recuerden el concepto de electrodinámica, es el flujo de electrones, ya es el movimiento de todas las cargas que existen. Bien, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar todos los materiales distribuidos por el Ministerio de Educación, ya lo que es de electricidad, lo que es esto, un dispositivo común, protoward que conduce, ya vamos a armar aquí todo nuestro circuito. Posteriormente vamos a utilizar lo que son cargas, un motor eléctrico de fuente continua, un bombillo, lo que es para ir viendo si está funcionando o no, y vamos a utilizar lo que es, recuerden que es esto, ¿lo recuerdan? ya, es un condensador, ya es un condensador, que almacena energía en forma de campo eléctrico. Ya, vamos a utilizar un switch, y esto es lo que vamos a hacer, esto es nuestro novedoso componente que es una resistencia, que tienen valores, en este caso estamos utilizando de 220 ohmios, esto posteriormente vamos a ir conociendo a más detalle. Luego, nuestro circuito es para ir cerrando lo que son estos como conductores. Posteriormente vamos a utilizar lo que es este dispositivo electrónico, lo que es como un potenciómetro, que varía la resistencia, ¿ya? Posteriormente vamos a utilizar, acá, un instrumento que es el tester o multímetro digital. Pero para que se entienda esta experiencia vamos a utilizar también estos dispositivos, perdón, estos instrumentos, lo que es el amperímetro y el voltímetro analógico. Y posteriormente nuestra FEM, una fuerza electromotriz o una fuente que nos genere energía. Luego vamos a hacer, vean, acá lo que es la electrodinámica. Vamos a armar todo este circuito que se observa aquí en la pizarra. Acá lo vamos a plasmar, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Lo que les había explicado, una fuente, un switch, un condensador, la carga que va a hacer, bombillos, motores, lo que nosotros queramos hacer, hagamos que hacer funcionar, ¿ya? Y esto vamos a utilizar los instrumentos, lo que es el amperímetro y lo que creo que se entiende esta parte es que el amperímetro lo vamos a medir en forma, en serie lo vamos a colocar acá, en serie. Y el voltímetro lo vamos a colocar en paralelo, para ir midiendo el potencial eléctrico. Una vez que se cierre el circuito, por aquí va a fluir toda la carga eléctrica y va a ser que funcione todo este circuito, ¿ya? Si se abre, ya no hay flujo de electrones, ya no hay carga, ya no hay movimiento de cargas. Tiene que cerrarse el circuito, entonces recién hay flujo de electrones y eso es lo que funciona en nuestras viviendas. Bien, armemos. Vamos a empezar primero por el switch. Y el switch lo tenemos acá y colocamos. Tengan en cuenta estudiantes y siempre con la supervisión de sus maestros, maestras, que estas líneas blancas son los como conductores cerrados, circuitos cerrados. En cambio, donde no hay líneas blancas, son circuitos abiertos, donde no va a haber flujo, ¿ya? Entonces vamos a armar, a ver, dependiendo de la posición, vamos a colocar aquí nuestro switch. Primero el switch. Vamos recorriendo y colocamos el condensador. Y este condensador lo estamos utilizando el electrolítico, porque tiene polaridad, polo positivo y negativo. Almacena energía. Lo colocamos donde corresponde. Luego recorremos. Y aquí tengamos en cuenta que el amperímetro tiene que estar en serie. En todo el circuito. Entonces agarramos nuestro instrumento del amperímetro, que está, y lo colocamos en serie. Ya. Tenga mucha precaución siempre con la supervisión de los maestros, de las maestras estudiantes. Ya está nuestro amperímetro, ya está nuestro condensador y la carga. Vamos a utilizar en primera instancia un bombillo, que tiene ciertas características de manejo de voltaje, corriente. Lo vamos a colocar en paralelo está. Todo en paralelo. Ahí está. Ahora vamos a utilizar el voltímetro. El voltímetro, pero lo tenemos que colocar en paralelo en circuito, ya no en serie. Recuerden, el amperímetro en serie con el circuito. El voltímetro en paralelo con el circuito. Entonces colocamos acá. Y tengan cuidado también en esta parte, les explicaré en esta parte. Por ejemplo, esta carga, estos conductores me indican la polaridad. Generalmente, el cable negro es negativo y el cable rojo es positivo. Y tengan cuidado con las polarizaciones respectivas, ya que puede ir dañándose lo que es principalmente nuestro amperímetro. Estos instrumentos son más propensos propensos a que se dañen. También vamos a utilizar nuestro potenciómetro, ya. Nuestro potenciómetro. Ese potenciómetro es una resistencia que es variable. Y lo vamos a colocar el nombre respectivo. Potenciómetro. Ya. Es un dispositivo electrónico y acá lo tenemos. Entonces lo vamos a colocar en todo el circuito. Y vean, acá por ejemplo el circuito se encuentra abierto. No tiene que estar abierto porque si no, no va a haber flujo de electrones. Recuérdenlo, para que haya circuitos, para que exista movimiento, lo que es la electrodinámica, porque es movimiento de cargas, tiene que estar cerrado el circuito totalmente cerrado. Si en algún lugar hubiese un circuito abierto, las cargas ya no van a circular, ya no va a haber movimiento. Solo van a retornar, es decir, ya no va a haber el movimiento respectivo. Entonces se tiene que cerrar, prácticamente cerrado. Vamos a cerrar con este circuito. Lo cerramos prácticamente acá. Y tienen que tener cuidado que esté cerrado el circuito por donde va a fluir la carga. Ahora bien, vamos a colocar nuestra FEM. FEM significa, como pueden observar allá, aquí, donde me indica FEM es la fuerza electromotriz. Pero generalmente esta fuerza electromotriz es continua, que tiene polaridad, polo positivo y negativo. También podríamos utilizar una fuente alterna, lo que varía en el tiempo respecto a su polaridad. Cambia en el tiempo, polo positivo, negativo. Pero tengan cuidado al manipular este tipo de cargas. En este caso vamos a utilizar, en esta experiencia, una fuente continua. Ahí está. Para que tenga mayor flujo de electrones, vamos a utilizar, vamos a alimentar con un dispositivo que es lo que es un cargador. Tengan cuidado con la polaridad, queridos estudiantes. Ya. Ahí está. Ahora vamos a cerrar el circuito. Recuerden que este switch está abierto. Una vez que cerremos el circuito, va a funcionar. Nos va a mostrar, justamente, el bombillo. Para que se vea mejor esto, vamos a elevar de esta manera. Ya está todo nuestro FEM, nuestra FEM y el circuito. Cerramos. Y ahí nos muestra que ya está funcionando el circuito. Y hay flujo de electrones. Pero también vean esta característica, estudiantes. Vean, vean esto. Miren. Lo voy retirando una de las terminales del amperímetro. Está marcando, en este preciso momento, aproximadamente, 200 miliamperios de corriente. Y el potencial eléctrico, que es el voltaje, está aproximadamente en 5 voltios, aproximadamente. Casi acercándose a 5 voltios. Ya. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo funciona? Y esto lo hemos colocado en serie. Vean que va a bajar la agujita, la línea que marca. Una vez que retiramos esto, se va a abrir el circuito. Vean, se abrió el circuito, porque estaba en serie. Entonces, ya no marca nada. Ya no hay flujo de electrones. Ya no hay movimiento de cargas. Una vez que se cierra, recién funciona. Pero, ¿qué pasa con el potencial? En cambio, el potencial eléctrico, lo único que hace es medir un voltaje. No afecta en el circuito. Vean, retiramos una de las terminales. Retiramos. No pasa nada, ¿verdad? Solo que ya no está marcando aquí. Y aquí, cuando lo cerramos, empieza a marcar. Ahora, ¿qué función tiene este potenciómetro? Lo único que hace es que evita el flujo de electrones. Ya evita. Deja que no dejen pasar, que no fluyan muchos electrones. Veamos, vayamos variando. Vean, este bombillo va a ir disminuyendo su intensidad. Y también el amperímetro y el voltaje. Va a ir disminuyendo. Veamos. Vean. Vean esto y también observen esto, esta experiencia dentro de sus laboratorios. Vamos bajando y se va cerrando el circuito. Hasta que ya no dejan pasar más electrones. Ya, este es un potenciómetro que va regulando constantemente. Podemos ir variando para demostrar lo que es el flujo de electrones justamente. La electro dinámica. Ahí está. A medida que vamos aumentando la carga o desde disminuir el potenciómetro, la resistencia, es que fluye más electrones. Esa es la experiencia. Pero no se nota con precisión esto. Entonces necesitamos un instrumento de precisión, lo que es mi multímetro digital. ¿Verdad? Primero voy a medir el potencial eléctrico. El ingreso. ¿Cuánto está ingresando? Tengan cuidado con sus polaridades. Veamos. Mitamos. Esto aproximadamente. Y tengan cuidado al regular. Voltaje directo. Voltaje alterno. Ya. Primero estamos midiendo el potencial. Ahí está. Vean. Está ingresando aproximadamente un potencial eléctrico de 4.75 voltios. Ya. 4.75 voltios. Ahora. Cualquier lugar lo puede ir midiendo el potencial eléctrico. ¿Y cuánto ya llega? Disminuye por la fuga de cargas que existe en el lugar. Ya. Pero para medir el amperímetro ahora tengo que tener cuidado con estos instrumentos digitales. ¿Por qué? Porque aquí tengo que ir cambiando sus conductores o los chicotillos. Ya. Aquí en esta escala no mide. Solamente mide voltaje y la resistencia. Para medir el amperímetro lo tengo que ir cambiando. Ya. Cambiar. Por ejemplo el faradio. Y acá vamos a cambiarlo. Y medir la corriente pero en serie. Bien queridos estudiantes. Espero que se haya entendido el contenido de Electrodinámica de forma práctica. Nos vemos la siguiente clase. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás. Chau. Avenida La Relación del Estudiantes.